No podemos permitir que así como Ulises se fue impune a disfrutar el botín con el que saqué a Oaxaca, como Muratza fue robando más que el propio Diosdoro Carrasco que también lo hizo, ahora Garbino que pretende hacer lo mismo. Exigimos cárcel para Jorge Castillo, exigimos que la Cámara de Diputados Federal revise la solicitud de juicio político que presenté allá también para destituir del cargo a Garbino Cue y que entonces se pueda actuar penalmente en contra de Garbino que resultó, repito, igual que Muratza. ¿Tiene por su vida? No tengo por mi vida porque hago lo que tengo que hacer, pero tampoco me chupo el dedo, porque sé cuando me amenazan lo que implica una amenaza, a lo mejor amedrentar. Yo ya le dije a mi esposa, si me matan tú tienes que seguir, porque sé el riesgo que estoy asumiendo, pero si me matan ustedes también síganme, porque no podemos permitir que en Oaxaca se sigan robando el dinero. Hay una mafia que se está apoderando de los recursos de ustedes, de las familias de ustedes y de todo el pueblo de Oaxaca.